¿Cómo elegir el mejor aliado para sus organizaciones? Seguramente usted, como líder o directivo, se haga esta pregunta muy a menudo. Le propongo tratar de averiguarlo con la ayuda de un juego de magia. Verán aquí un conjunto de personajes o de equipos que podrían ser algunas buenas alternativas como aliados para nuestras organizaciones. La idea de este juego es que sea interactivo. Eso implica que usted, desde su lugar, va a tener que ir siguiendo cada uno de los pasos o de recomendaciones que yo le voy a ir haciendo como para poder arribar a la solución de este juego. La consigna consiste en que usted elija libremente un número cualquiera entre el 5 y el 15, ambos inclusive, el que usted quiera. Y lo puede pensar y hasta decir en voz alta, total, yo desde acá no tengo manera de escucharlo. Bien, entonces, le propongo que coloque su dedo aquí, en el punto de partida, y siguiendo las flechitas que nos indican el sentido, vaya contando uno a uno las posiciones en función del número que usted eligió. Por ejemplo, si usted eligió el número 8, empezando de aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Comprendido? Bien, adelante, por favor. 1, 2, 3, 4, hasta que llegue al número que usted eligió. ¿De acuerdo? Bien, aquí podemos ya prescindir de las flechas auxiliares y quedarnos solamente con las figuras que es lo que nos interesa. Bien, recuerde donde dejó su dedo. A partir de esa posición, ahora cuente el mismo número que la vez anterior, pero en el sentido inverso, es decir, en el sentido de las agujas del reloj. Adelante, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, hasta que llegue a su número. ¿De acuerdo? Bien, siempre hay algunas decisiones fáciles. En este caso yo sé que usted no puede estar ni acá, ni acá, ni acá, ni acá. Tenemos acá algunas opciones un poco más potables. Entonces, sigamos con el juego. Le propongo que a partir de donde usted dejó su dedo, cuente cuatro posiciones en el sentido que usted elija. En sentido horario o en sentido antihorario. Adelante, por favor. 1, 2, 3, 4. Deje allí su dedo, por favor. Y no lo mueva. Su dedo no puede haber estado en modo de constructor. Mucha de panilería, pero poca organización. Tampoco con David Panem, el que se convertía en el increíble Hulk. Porque es un tipo apacible, un tipo bondadoso. Pero en cuanto viene algún problema, llegan los destrozos. Y ya tenemos bastantes problemas como para sumar uno nuevo. Tampoco podría estar en Columbo. Columbo, un detective deficiente, pero con un modo de ser que enloquecía el personal. Repasemos. Usted eligió libremente un número. Del 5 al 15, cualquiera. Y yo desde acá no tengo manera de haberlo deducido porque no lo oigo ni lo puedo escuchar. Fíjese además que usted fue siguiendo cada uno de los pasos que yo le fui indicando. Y a pesar de eso, yo sé positivamente a dónde está su dedo. Veamos. Su dedo no está aquí, junto a los 4 fantásticos. Imagínense. Un tipo de piedra, un calentón. Una mujer que ante los problemas se hace invisible, desaparece. No son los valores que uno quisiera promover en una organización. El coyote. ¿Se acuerdan del amigo del coyote que perseguía el corre caminos? Un tipo voluntarioso, un tipo arriesgado, pero nunca conseguía un resultado. Y sabemos que las organizaciones necesitan resultados. ¿Qué decir del Dr. House? Un tipo inteligente, en grado extremo. Pero ¿qué decir de sus métodos, de sus procedimientos? Poco éticos, maltrata al personal, hace todo a prueba y error. Y definitivamente no son las actitudes o los valores que uno quisiera promover en nuestras organizaciones. Nos queda Acción Sur y MacGyver. ¿De MacGyver qué podemos decir? Un tipo muy ingenioso, muy creativo. Todo lo solucionaba, todo lo resolvía con ingenio. Pero MacGyver no habla español y además su cachet es alto y en dólares, con lo cual no creo que sea la opción que uno considera. Fíjense, yo no tengo dudas de que su dedo está aquí, junto al logo de Acción Sur. Y me encantaría poder decirles que en la vida de nuestras organizaciones existen las soluciones mágicas. Pero sabemos que no es así. Pero cuando se trata de buscar soluciones reales, efectivas y personalizadas para cada organización, no tenga dudas que la opción es Acción Sur.